Laia Sanz, no te quiero llevar cargada a tu casa. Estoy perfecta. Muy perfecta. Ha sido lapsus brutus. ¿Lapsus brutus? Es mi momento. ¿De qué? Vamos a bailar. Laia, no quiero bailar, de verdad. Estoy sin ganas. La verdad es que es imposible olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Uno, dos, uno, dos, sí. Probando, sí, sí, sí. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Le he pedido al diyo que por favor apague la música. Porque estoy buscando a mi hijita. Es como una princesita. No sé si la han visto. Tiene su... Maripaz Contreras, tu preocupado padre. Te está buscando. ¿Qué haces acá? Lo mismo le pregunto, señorita. Hijita, me dijiste que te ibas a acostar temprano. Y encima le sacaste a tu padre cincuenta lucas y a mí treinta. ¿Pueden bajar la voz? ¡Has estado tomando! ¡Trago virgen! Escúchame, malandrina. Si vuelves a traer a mi hija a este antro de perdición, te juro que te voy a meter de cabeza en el water, pero primero lo voy a usar y no voy a jalar. ¡Jimmy, la trajo! Entonces fuiste tú. Sí, sí, pero ella me dice. No, no, no. Yo le dije que me habías dado permiso. Mijita, este es un lugar para adultos y tú todavía eres una niña. Mira, si quería divertirte, volvía a jugar en la casa con tu Barbie. ¡Esto es un perfil! ¡Esto no te lo voy a perdonar nunca! ¡Esto no te lo voy a perdonar! ¡Esto no te lo voy a perdonar! ¡Vijita! ¡Vijito, no te vayas! ¡Hasta la vida! Amor, déjame explicarte, ¿ok? Es... ¡Solo! ¡Toma tu amor! Yuli, escúchame, yo... Eres un idiota. Y tú ya estarás contenta, ¿no? ¿Y qué pasa con la música? ¿Por qué no la ponéis? ¡Vamos a dar unas fuertes palmas para los artistas! ¡Aplausos, aplausos! ¡Hemos preparado este pequeño show para ustedes con mucho cariño! ¡Que pongan la música todos a bailar! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Maripaz! ¡Te voy! ¡No pienso vivir ningún segundo más curtido! ¡Pero cómo te vas a ir hasta ahora, Sabrina! ¡Hijita, tu mamá todavía no regresa de viaje! ¡Sí! ¡Cherito, dile algo, por favor! Pero si no sé qué pasa, Pepe... Pero, Maripaz, ¿por qué no te quedas a dormir esta noche? Mañana decide qué hacer el corazón. ¿Qué es eso? ¡Hijita, hijita! Escúchale, por favor. ¡Muy preocupado! ¡No me digas, hijita! ¿Bebé? ¡Ay, no sabes cuánto me arrepiento de haberte conocido! ¡Pero qué le pasó que le hizo a la criatura! ¿Por qué se ha puesto asesino? ¿Qué pasó con tu hijo? Tío Cristóbal besándose con Laia. La verdad es que es imposible no olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos cuando cantabas junto a mí y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. No, contesta. Contesta, mi amor. Y aprendí que ya no puedo más sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Antes de que digas algo, yo no la besé, hermanita. No. Pusiste la boca así. ¿Qué? ¿Qué hacías en la discoteca con Laia? Fuimos a relajarnos un rato, a distraernos. Yo no puedo seguir sufriendo por Yuli y soñando con Benjamín. ¿Sueñas con Benjamín? Sí, estoy teniendo pesadillas. Mira, Cris, la verdad odio que estás pasando por esto. ¿Venirte a chapar con tu ex? Yo no la besé. Ale, Laia no me gusta. Yo amo a Yuli. Sí, linda manera de mostrárselo. Ella sacrificándose para que ese loco no te haga daño y tú caramelado con ese idiota. ¿Por qué no me avisaste que estaban ahí? Porque yo no sabía que estaban en su noche de copas. Maldita sea. Te lo advertí mil veces, Cris. Mil veces. Qué noche tan bonita. La verdad que lo he pasado súper bien. Ya va. Ya va. Ya va. No puedo más, ¿eh? Me veo mucho la cabeza. ¿Qué pasó ayer, Taya? ¿Pasó de qué? ¿De qué? ¿Un beso, tal vez? ¿Un beso? ¿Te besé? No sabes el problemón en el que me has metido. A ver, a ver, a ver. Estábamos en la discoteca, bailando, bebiendo... Es que no me acuerdo nada más. No sé ni cómo llega a casa. Yo te traje en un taxi. Te quedaste dormida. ¿Y dices que te besé? Y Yuli nos vio. Madre mía. ¿Y qué hacía Yuli en la discoteca? No sé. Cris, lo siento. De verdad, es que no me acuerdo de nada. Me siento imbécil porque intenté animarte y lo que he hecho es hundirte más. ¿Quieres que hable con ella? ¿Y qué le vas a decir si no te acuerdas de nada? Pues que iba muy borracha. Cris, yo te quiero y me gustas, pero no pienso en ti de esa manera. ¡Gracias! ¡Gracias!